¡Sí! ¡Esto es Radio TTT! ¡Sí! ¡Sí! Radio TTT Esta es una idea que hace caso a tu experiencia Con la ayuda de un mitómono que renueva tu conciencia Son de las temporadas que tú puedes escuchar Radio TTT está dispuesto a continuar Ángel y Joan empezaron el programa Gaby, Caguamé, más lloras creando temporadas La Emo y Omar no se quedaron atrás La China y Rubén lo van a retomar Manos psicodélicos saliendo de la nada Chacas, dioses y robots serán nuestras mamadas Y no las murió desde el suicidio colectivo Tres años después en que Enzolandia se ha convertido Radio TTT Radio TTT Radio TTT Radio TTT Radio TTT Pan y Abuel Androide acabó con este podcast Joan ya se murió y Ángel está en coma ¿Qué pasó con Joan y ya nunca se supo nada? El narizona ya que no imperdió su managuana ¿Y ahora ponte a escuchar si esto ya se acabó? Nunca digan un hermano, es toro en acción Rubén Daniela, China, Eric y la Toranab De este audio podcast, video podcast se convertirá Radio TTT 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 Matamoros Regalipsis de México Regalipsis de México Sintoniza Radio TTT